Esta es la salsa de Pablito Cuando salgo yo a la calle Ansiedad creada por reloj Confusión, olvido y todo criadero de infartos ¿Por qué tanta prisa tengo yo Si el tiempo nunca puedo parar? La impaciencia me mata, me mata La impaciencia yo combato Con la calma, la paciencia y el amor La impaciencia yo la combato Una con pastillas y otras con chachos La impaciencia yo la combato Así me dice Kiripito y su hermanito felino el gato La impaciencia yo la combato Ponte de hierba buena mira y con rabo el gato La impaciencia yo la combato Si yo siento una cosita que me sube y me baja pulando A la impaciencia yo la combato A la impaciencia yo la combato A la impaciencia yo la combato Si se me para el corazón cuando yo paso por un mal rato A la impaciencia yo la combato Un palo de rengaña que se sigue más barato A la impaciencia yo la combato A la impaciencia yo la combato La impaciencia yo la combato Tenga yo la combato ¡Gracias! Dale paciencia, yo la combato Poniendo un descanso, oye de siete a cuatro Dale paciencia, yo la combato Y si me duele una cosita, oiga, me siento un rato Dale paciencia, yo la combato Ururururara, si estoy triste canto Dale paciencia, yo la combato Si dan las doce y no llega mi negrita, descanso Dale paciencia, yo la combato Si me dicen que la vida es corta, hazla con bajo Dale paciencia, yo la combato Escuchen mi consejo y no se agiten tanto Dale paciencia, yo la combato Esta es la salsa de Pablito Voy a tapar la gotera que tengo en el techo En mi mente jamás sufriré Algo me dice que ya yo puedo empezar a vivir otra vez Si alguna vez yo te encuentro de nuevo en mi celda Te juro no vacilaré En recordarte que ayer me hiciste sufrir y me recuperé Ya verás que tendré mil razones Que aprendí a enterrar los rencores Yo nací para el amor Y le canto con pasión Y no es carmiento Aunque me cause dolor Ahora yo soy feliz Me he librado cariño de ti Yo nací sin ti Me crié sin ti De la misma forma yo seré feliz La misma forma de quererte Con loco frenesi Yo nací sin ti Me crié sin ti De la misma forma yo seré feliz La puerta está abierta Por ella te puedes ir Yo nací sin ti Me crié sin ti De la misma forma yo seré feliz Oye me negra Te creía que iba a llorar pero que va Yo no soy de esos ¡Venga como dice! ¡Ay! ¡Alegría! ¡Alegría! Que la salsa me ayuda La puerta está abierta Por ella te puedes ir Yo nací sin ti Me crié sin ti Me crié sin ti De la misma forma yo seré feliz Seré feliz Con mi nuevo amor Te lo digo yo a ti Yo nací sin ti Me crié sin ti De la misma forma yo seré feliz Nunca, nunca me diste nada Y ahora vete de aquí Yo nací sin ti Me crié sin ti De la misma forma yo seré feliz Problema, no quiero contigo Ahora te digo así Yo nací sin ti Me crié sin ti De la misma forma yo seré feliz La clase que me diste muchacha De nada me han servido México Universidad ¿Ves? Avanzate, tú ya esperamos Recoge la plancha y los muebles Y los cupones también Oye Ay, acuérdate de venir a recoger La perra flaca Que me está mojando La sombra Shaggy ¡Avanza! Vientra mujer A buscar tu querer Lo pasado a lo pasado Lo nuevo no se va a poder Vientra mujer A buscar tu querer Lo tuyo pasó hace tiempo Ahora tengo nuevo querer Entra mujer A buscar tu querer Pero que entra Pero que entra Esta es la salsa de Pablito Me dijeron que eras una niña mala Por moderna por tu modo de vestir Tú usas la minifalda Y el escote de tu blusa de salir Y que llegas Y que llegas dando un beso Eres libre como el viento Eres libre como el viento Todos piensan que te falta sentimiento Me dijeron Me dijeron tantas cosas de ti Eres una locura Una niña mujer Una niña mujer Con alma de cristal Corazón de clavel Que vas por ahí Que vas por ahí Buscando amor Buscando amor No pueden llamarte mala Si no te conocen bien No pueden llamarte mala Yo sé que eres chévere No pueden llamarte mala Si no te conocen bien Yo no me explico por qué dicen que eres satira Si conmigo tú eres mía No pueden llamarte mala Si no te conocen bien Es un poco sigilosa No se deja sorprenderte No pueden llamarte mala Si no te conocen bien Si es coqueta Si es moderna Natural en la mujer No pueden llamarte mala Si no te conocen bien Tiene la pierna gordita Y suavecita la piel No pueden llamarte mala Si no te conocen bien Tiene la pierna Gracias por ver el video. No pueden llamarte bala si no te conocen bien. Se pone su mini palta, todos voltean pa' ver. No pueden llamarte bala si no te conocen bien. Los títeres en la esquina con sabor a nicotina, no saben lo que es querer. No pueden llamarte bala si no te conocen bien. La noche que la conocí, nunca la olvidaré. No pueden llamarte bala si no te conocen bien. Yo la vi que no bailaba y poco a poco me le acerqué. No pueden llamarte bala si no te conocen bien. Y le dije señorita con todo el respeto que usted se merece, quiero bailar con usted. No pueden llamarte bala si no te conocen bien. Esta es la salsa de Pablito. Así es la vida si señor, hay que soportar las pruebas de la vida. Nunca, nunca te vayas a agitar, hay que tener fe, esperanza y caridad. No se te vaya a olvidar, que pronto ha de llegar el día de la justicia. Y mientras más deudas tengas, mayor será el castigo que te tocará. No se te vaya a olvidar, que el día de la justicia te va a dar. Tienes que llegar, aprende a vivir la vida, déjate de bobería. Música Aprende a vivir la vida, déjate de bobería. Que sabrosa es la armonía, porque tú no la practicas. Aprende a vivir la vida, déjate de bobería. Tenemos que las pruebas soportar, conforme con la vida tenemos que estar. Aprende a vivir la vida, déjate de bobería. Déjate de bobería. Aprende a vivir la vida, déjate de bobería. Déjate de bobería. Déjate de bobería. Aprende a vivir la vida, déjate de bobería. Aprende a vivir la vida, déjate de bobería. Aprende a vivir la vida, déjate de bobería. Saborea, saborea. Saborea, mi montuno mami, 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 saborea. Saborea mi montuno, mami Saborea mi montuno, mami Saborea mi montuno, mami Y era que bueno, eh Saborea mi montuno, mami Saborea, saboreando, mami Saborea mi montuno, mami Contigo yo quiero bailar Saborea mi montuno, mami Será hasta la madrugada Saborea mi montuno, mami Mami, mami de mi vida Saborea mi montuno, mami 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero qué mala es esa mujer Ya yo no quiero volverla a ver Ahora mismito voy a tener Que irme del barrio pa' no volver Es una fiera que se tapó Yo creo que el diablo se disfrazó Me dio un mil vaso que me noquió Porque una jeva me dijo adiós Y si tú la ves Sácale el cuerpo Sácale el cuerpo Sácale el cuerpo Sácale el cuerpo Cuando a la casa pude llegar Me dio patadas que pa' qué hablar Y si tú la ves Sácale el cuerpo Sácale el cuerpo Es una fiera que se tapó Yo creo que el diablo Yo creo que el diablo se disfrazó Y que sacale Sácale el cuerpo Sácale el cuerpo En el barrio En el barrio no se olvidan Estas cosas de la vida La maldad de esa mujer Sácale el cuerpo Sácale el cuerpo Ella quiere presumir conmigo ahora Y me puge de señora Y ella no lo es Óyeme mami No me acarres por los pelos Ahí A un cilio, a un cilio Me va a matar Pero qué mala, mala mujer Me va a agarrar Sácale el cuerpo Sácale el cuerpo Sácale, saca Que voy a echar a correr Y si tú la ves Sácale el cuerpo Sácale el cuerpo Y a la gente del barrio La critica Por su manera de ser Sáfrica Agárrate Que hay de la moñita Por mi madre yo te juro Sácale Que ya no te quiero ver Ay, sácale Porque me pegaste duro Sácale La cabeza en la pared Ay, sácale Y así tú comprenderás Sácale De aquel que tanto te quiso Ay, sácale Ya no te quiere ver Sácale Sácale que saca Esta es la salsa de Pablito Y así tú la ves Y así tú la ves Y así tú la ves La salsa de Pablito ¡Gracias! Ugalú, me gusta ugalú Ugalú, yo bailo ugalú Ugalú, me gusta ugalú Ugalú, yo bailo ugalú Ugalú Búbalú, me gusta Búbalú Búbalú, yo bailo Búbalú Búbalú Búbalú, me gusta Búbalú Búbalú, yo bailo Búbalú Búbalú Búbalú, yo bailo Búbalú Búbalú, yo bailo Búbalú Búbalú, me gusta Búbalú Búbalú, yo bailo Búbalú Búbalú, me gusta Búbalú Búbalú, yo bailo Búbalú Esta es la salsa de Pablito. ¡Tanquiloro! ¡Sabrosito! ¡Rico! ¡Házame un cañilito mento, carrito! ¡Hazame un cañilito! ¡Azucra el paquete! ¡Saludos para Piedrita Canquilera! ¡Ripita Colón, repita! ¡Rico! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos a oler, eh! ¡Rico! ¡Saldita a mano! ¡Hazame un cañilito! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Esta es la salsa de Pablito. Timbero, Timbero, bongocero, ya llegó la hora de sonar locuero, de sonar sabroso, hay el guaguacón. Que me quiten las velas, que me quiten las velas. Timbero, bongocero, Timbero, ya llegó la hora de sonar locuero, de sonar sabroso, hay el guaguacón. Oyun, oyun, mamá, oyun, Timbero. ¿Y qué es lo que quiere el negro? Timbero, bongocero, ya llegó la hora de sonar locuero, hay el guaguacón. Timbero, bongocero, ya llegó la hora de sonar locuero, de sonar locuero, de sonar locuero. Arrollando el bongo, arrollando Arrollando, arrollando el bongo, arrollando Arrollando el bongo, arrollando el bongo, arrollando 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 Arrollando el bongo Porque llegó el momento que yo esperaba para decirte la verdad Que tú nunca me quisiste Sigue tu camino, ya tú no me salas más Pero que sigue tu camino, ya tú no me mangas más ¡Ecoa! Porque llegó el momento que yo esperaba para decirte la verdad Que tú nunca me quisiste Sigue tu camino, ya tú no me salas más Sigue tu camino, que ya tú no me salas más No me salas más No me salas, no me salas, no me salas Mira mamita No me salas más En mi rumba viene saladita, gente la matita No me salas más No, 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 no me mangas, me grita No me salas Yo lo que quiero es que baile, que baile con mi rumba bonita No me salas, no me salas, no me salas, no me salas Que no me salas más No me salas más Que vete, 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 pero que lejos para allá No me salas más No me salas, no me salas, que no me salas más Que vete, 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 maya mora linda Que lejos para allá No me salas más Que mira, no, 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 no me salas con mi rumbita No me salas más Oye, pregúntale a mi gerangel Suárez que viene saladita de la matita No me salas más Por más que trate, por más que trate, mi rumbacita bonita No me salas más No, 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 no me mangas, maldita No me salas más No me salas más Party Belén, 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 game con Belén, va No me salas más Habla Víctor Paz No me salas más Del puente del mundo, Panamá No me salas más 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 No me salas, no me salas Llega de cuya llevo con mi rumbita No me salas más Ya te diré que mi rumba viene de Puerto Rosanadita de la matita No me salas más Pregúntale a mi gerangel Suárez que siempre está vacilando negrita No me salas más No me salas, no me salas, no me salas más Esta es la salsa de Pablito La hipoteca La hipoteca eres tú La hipoteca a ti te llama No haces más que vacilar Y no quieres trabajar Y si te encuentras pelado Y tú quieres vacilar Tu hipoteca está a tu casa Hasta la suegra también Esa segunda hipoteca Que de tu casa vas a hacer Pobrecita tu familia Ese no es buen proceder ¡Oh yeah 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 yeah! ¡El banco te va embarcar! Y nadie te va a salvar Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercero hipoteca Hipotecando, guarachando, conectando, traqueteando, hipotecando Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercero hipoteca Es que maceta, que maceta va a trabajar en bicicleta para guardar para la cerveza Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercero hipoteca Es la primera no me gusta, la segunda a mí me asusto y la tercera se va a juzgar Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercero hipoteca A tu hijito quieres negar, y en la cárcel vas a parar Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca Es como un guasón que todo, todo es vacilón, Rey Martínez Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca Música El mar se debe embargar, y nadie te va a salvar Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca Voy por la vereda, turbica en mi casa, voy a hipotecar, hipoteca Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca Hipotecar para gozar, para bailar, y guarachar, para fiesta, ni hipotecar, hipotecar Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca No se compra ni zapato, no se compra ni zapato, ya parece un garabato Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca Hipotecando, molestando, traquefiando y fiestando, hipotecando Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca A la tarima quieres subir y nadie te va a aplaudir Primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca Esta es la salsa de Pablito Se están aprovechando Nicolás, de todo lo que tiene no te da Se están aprovechando Nicolás, de todo lo que tiene no te da Tú das comida y zapato mira, y hasta sirve de consuelo Tú das comida y zapato, y hasta sirve de consuelo Luego te dan caramelos, porque cuestan más barato Se están aprovechando Nicolás, de todo lo que tiene no te da Se están aprovechando Nicolás, de todo lo que tiene no te da Siempre te tienen al tape mira, y lo que ganas no das Siempre te tienen al tape, y lo que ganas no das Y te quedas Nicolás, miña mami y tapote Se están aprovechando Nicolás 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 Es lo mismo Por alante Que por atrás Se están aprovechando Ponle punto al punto Nicolás öjano no te gana Caballero mucho lo que da Se están aprovechando Nicolás Puntillita, puntillita la mano La cuerda de oro Lento Yeah La cuerda Música Música Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Duda todo lo que tienes luego se tiran pa ya Música Música Nicolás, Nicolás ¿Qué están aprovechando Nicolás? Ahora te dicen yo luego Nicolás Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Con el día tan bueno mi rey que tú eras Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Hay rumores Nico Que tú no sirves para nada Se están aprovechando Nicolás Se están aprovechando Se están aprovechando Nicolás Pullazo por aquí Pullazo por allá Se están aprovechando Nicolás Si te mortifican mírame de bofetar Se están aprovechando Nicolás Esta es la salsa de Pablito A la lo lelele El barrio tiene la llave El bronzo con la pelota Conmigo aguantó El bronzo con la pelota Conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido Como mi ritmo lo ha unido Ahora se escucha un silbito Aló, aló Ya me cansé de pelear, de correr Ahora quiero cantar Mi mamá Que es tan sabroso para bailar Aló, aló Que está bien divertido pa' cantar Aló, aló A todos los latinos te di cuarzo Aló, aló Al bronce se botó con su guaguaco Aló, aló Al barrio de Manhattan también le canto Aló, aló Esto lo compuso Justi y yo se lo traigo Aló, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantar Aló, aló Aló, aló Aló, aló Dilo rumberito Ahora sí que vamos a atacar Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Ahora se escucha un gran servidor Aló, aló Aló, aló Como dice Aló, aló 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 Aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló 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 Esta es la salsa de Pablito.